Muy buenas tardes y gracias a las personas que son parte de esta transmisión, esta es una transmisión especial para responder las principales dudas de madres y de padres de familia y personas encargadas sobre los niños, las niñas y los jóvenes que están en nuestro sistema de educación y que por la pandemia han estado no asistiendo presencialmente a clases, sino que utilizando medios virtuales u otras opciones para seguir su proceso educativo. Me acompaña la ministra de educación, doña Giselle, la niña Giselle y la idea es que ella como ministra pueda responder las preguntas que ustedes tengan sobre la entrada que se proyecta al mes de septiembre de presencial de las clases, qué va a pasar en este periodo, todas las dudas que como padres tenemos sobre la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Así que darles esa bienvenida, le pediría a doña Giselle que nos pueda compartir un poco las generalidades del anuncio que se ha hecho hoy sobre el tema del curso lectivo y que empiecen a enviar sus preguntas para nosotros poder planteárselas también a doña Giselle. Muy buenas tardes, ministra. Buenas tardes, señor presidente, a todos los que nos siguen mediante este medio. Muy importante, como bien lo decía usted, señor presidente, conversar con los padres de familia, con nuestros estudiantes y aclarar todas aquellas dudas que en materia de educación tengan con respecto a la decisión que se tomó el día de hoy, que se comunicó el día de hoy, vamos a postergar la presencialidad. Entonces, eso significa que no vamos a ingresar a clases presenciales todavía, vamos a continuar con la educación a distancia, hemos puesto una fecha a horizonte que es septiembre, siempre y cuando las condiciones de la pandemia nos lo permita. Para eso el Ministerio de Educación Pública se ha venido preparando con una estrategia que hemos denominado regresar. Tenemos todo listo para cuando podamos iniciar esa presencialidad, siempre combinando la presencialidad con la educación a distancia, que eso es muy importante, señor presidente. Muy bien, y aquí tenemos una pregunta y los invitamos a las personas a hacer sus consultas para que la ministra también pueda compartir. Nos pregunta Jenny González, me gustaría saber qué va a pasar con las pruebas de bachillerato por madurez. Consulta Jenny González. Sí, doña Jenny, en este sentido nosotros habíamos calendarizado las pruebas de bachillerato por madurez para agosto. Tenemos que postergar estas fechas nuevamente, tenga usted toda certeza de que estamos haciendo los mayores esfuerzos para que en el momento que podamos aplicarlas, las vamos a aplicar porque son pruebas donde hay una gran convocatoria de estudiantes, en ese sentido se ocupa todo el distanciamiento, pero ahora vamos a posponerlas nuevamente. También estamos buscando otras estrategias que vamos a llevar al Consejo Superior de Educación, donde los estudiantes que no han hecho el bachillerato por madurez tengan una u otra prueba rezagada, puedan hacerlo de otras formas. En ese sentido, también estamos haciendo todos los esfuerzos para que ustedes concluyan el bachillerato. Ministra, una consulta que se tiene es sobre cómo están teniendo los jóvenes acceso a los materiales didácticos, los niños y niñas, cómo tienen ese acceso y qué está ocurriendo. Muchas veces la gente se pregunta si los profesores o maestros están trabajando o no, si se están capacitando o no, si los chicos están recibiendo materiales. ¿Cuáles han sido las instrucciones que usted ha girado desde el Ministerio en esos temas? Bueno, desde el día uno que decidimos no tener la presencialidad por la situación de la pandemia, giramos indicaciones muy puntuales a toda la comunidad educativa y en particular a nuestros docentes, a nuestros directores con diferentes orientaciones para la educación a distancia. En este documento de orientaciones de educación a distancia se puntualiza cuáles son las acciones que debe llevar un docente y el tema de la comunicación del docente con sus estudiantes pasa también por el director del centro educativo. Igual que en la presencialidad, el director debe llevar ese registro. Y en este momento con el sistema de gestión que hemos desarrollado en el Ministerio de Educación Pública, es una herramienta informática. Le hemos dicho a los directores, a todos los directores que nos digan de qué manera se están comunicando los docentes con sus estudiantes. Esto nos sirve no solo para llevar ese recuento de la comunicación y la conexión que tiene el estudiante con su docente, sino para saber cuál es el nivel de avance en los aprendizajes base que tienen los muchachos y las muchachas, los niños y las niñas. Esto por cuanto nos lleva a desarrollar una estrategia, que es una estrategia que va hasta el segundo semestre del 22, para que esos aprendizajes base que requieren nuestros estudiantes sean abordados durante el 20, el 21 y el 22. Ministro, también tenemos consultas de profesores y profesoras que también están conectados a la transmisión. Consulta Brenda, Brenda Lee consulta. Buenas tardes. Mi pregunta es qué pasará con los nombramientos que cesaron de materias complementarias. Se sabe que se suspendió la presencialidad del curso lectivo. ¿Por qué no llevarlo de forma que otros colegas lo están haciendo? Su pregunta es por temas de nombramientos en materias complementarias. Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo para hacer los nombramientos que rigen a partir del 13 de julio. Aquellos nombramientos que no se habían realizado por alguna razón se van a ejecutar, o sea, tienen fecha de rige del 13 de julio. Y en este caso contempla también materias complementarias como también las materias básicas. En ese sentido, el director del Centro Educativo les hace el reporte a recursos humanos cuando hace falta un servicio educativo. También, ministra, nos consulta, y aquí salen consultas de todo orden relacionado con el sistema educativo en todas sus dimensiones. Por ejemplo, esta tiene que ver con las cocineras de comedores nombradas por Junta. Entonces, pregunta María Isabel Sánchez. Buenas tardes. ¿Qué hay de cierto que las cocineras de comedores nombradas por Junta se les rescindirá el contrato? Eso no es cierto. Las señoras servidoras tienen un contrato con la Junta de Educación. Hay que cumplir y rendir esos contratos, ¿verdad? Hay que honrarlos. Recordemos que el servicio de alimentación se está dando a través de paquetes escolares. Ella nos colabora en la elaboración de esos paquetes escolares. Y en esa relación con la Junta, pues, si tiene alguna duda la señora trabajadora, pues, que se comunique directamente con su Junta de Educación. Pero no hemos hablado de rescindir ningún contrato. Y eso es importante porque tenemos un compromiso con las trabajadoras de comedores escolares. También para que todas ellas estén cubiertas como debe ser por la protección laboral. Es un compromiso que yo personalmente he asumido con ellas. Son de las trabajadoras más importantes. Dan de comer al millón de estudiantes en el país. Así es, señor. Ese compromiso lo tenemos muy claro. Y hemos venido haciendo todos los ejercicios necesarios para cumplirlo. Bueno, consulta doña Gabriela Barquero. Pregunta a don Carlos, pero es... Dice don Carlos, entonces, puntualmente, ¿ya pueden decir que las pruebas de agosto quedan canceladas para esa fecha? Así es. Las pruebas de bachillerato por madurez que estaban calendarizadas para agosto por la situación de aumento de casos de la pandemia, las vamos a posponer con el compromiso que apenas tengamos la oportunidad, las vamos a aplicar. Sabemos de la necesidad que tienen más de 100 mil personas de hacer estas pruebas. Muy bien. Tenemos otras bastantes preguntas y vamos a ir tratando de atender todas las que ustedes nos van enviando, procurando contestar el mayor número de ellas. Susi Ramírez o Rami consulta, ¿será posible considerar para el próximo año contar con grupos reducidos? Por ejemplo, un grupo de 25 pase a un grupo de 15 o 20, en el caso de preescolar, de igual forma que en primaria. Sí, el año entrante vamos a atender el servicio educativo con algunos de los protocolos que llegaron para quedarse, como es el distanciamiento social. Sabemos que esta es una situación que tenemos que atender y hemos valorado también, a través de la información que nos están enviando los directores, ¿cuánta cantidad de matrícula tiene su centro educativo? ¿Cuántos estudiantes llegan para poder hacer esa diferenciación de los diferentes horarios y también la cantidad de estudiantes por nivel? Ministra, consulta José Julián. Señor Presidente, ojalá logre leer mi pregunta. ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen los recursos suficientes para entrar a las clases virtuales? ¿La valoración sería igual? En ese sentido, por eso le estamos dejando a los docentes la toma de decisiones. Los docentes están comunicando de diferentes formas, con material impreso, a través de WhatsApp. Lo importante es que los estudiantes reporten esos trabajos que le piden los docentes, para que el docente haga esa valoración, determine cuál es el nivel de desempeño que tiene el estudiante y pueda decirnos en qué nivel está ese estudiante. Recordemos que nos hemos propuesto avanzar con esos aprendizajes de base. Esto no se resuelve en el año 20. Hay que ir mediando esos aprendizajes en el 2021 y el 2022, señor Presidente. El primer semestre que nos corresponde a esta administración y tenemos que ser muy responsables con esto. Entonces, ministra, para que tal vez la gente pueda profundizar en esto, los docentes tienen que, por su medio, a su grupo o a sus grupos, aquellos que tienen conexión por correo electrónico a hacer llegar el material, a otros puede ser que se los hacen llegar por el teléfono, tal vez, a otros podrá ser que presencialmente hacen unas fotocopias, no sé, o le entregan el material didáctico. Exactamente. Y es, por ejemplo, para que los chicos estudien y puedan también llevar, o algunos pueden conectarse a la clase virtual, y con la devolución que hacen los estudiantes ver cuál es el nivel que ellos tienen. Exactamente. Y esa es la decisión que toma el docente al final de este curso, que termina el 23 de diciembre. En esos días, el docente va a decir en qué nivel de desempeño está ese estudiante, si continúa para el nivel siguiente, o si requiere reponer algunos de esos aprendizajes en febrero, lo que llamamos, y los docentes me comprenden perfectamente, la estrategia de promoción, que es una segunda oportunidad que va a tener el estudiante para poder demostrar lo logrado. Consultan, y esto creo que es una cosa importante para aclarar, porque estamos diciendo que el regreso presencial a clases estaría para septiembre, muy importante. La fecha ahora es septiembre. Habiendo dicho eso, y esta es una consulta que va en ese sentido, pregunta Isabel Chinchilla. Buenas tardes. A partir de este 13 de julio, se inicia con las capacitaciones sobre protocolos para personal docente y administrativo. Consulta, se deben llevar en el centro educativo de forma presencial o virtual. Gracias. Pregunta Isabel, que si el 13 que empieza la capacitación docente de protocolos y demás, y de personal administrativo, si esto es en el centro educativo o virtual. Sí, sí, es muy importante la pregunta de doña Isabel. La capacitación sobre los protocolos, el uso de los protocolos, que son protocolos también para la vida cotidiana, son de manera virtual. Son diferentes webinarios a través de la plataforma Teams. A cada uno se le va a invitar a esa capacitación, responde a la invitación que le hacen las autoridades del Ministerio de Educación Pública y es obligatorio participar, eso sí, porque es muy importante conocerlos y poder también hacer ese proceso formativo que hacen ustedes con los estudiantes y por ahí en de con las familias. Pero es virtual. Muy bien, es virtual para que eso entonces lo puedan tener. Para que no salgan de las casas. Exactamente, y para que sigamos protegiéndonos. Consulta Tatiana Mora. Buenas, señor Presidente y Ministra de Educación. ¿Qué pasará con los duodécimos años de los técnicos con las prácticas de especialidad? Una pregunta muy, muy importante para toda esta población que está en los colegios de educación técnica. Los colegios de educación técnica ya tienen definida una estrategia para hacer sus prácticas supervisadas en diferentes modalidades. Aquí tuvimos que reinventar, innovar. Ahí estamos conversando con las empresas para que hagan algunos de manera virtual o con un porcentaje de presencialidad en la medida que se pueda con la aplicación de los protocolos. Pero ya fue de conocimiento del Consejo Superior de Educación las diferentes formas en que se van a hacer estas prácticas supervisadas. Si bien es cierto, no hay exámenes para la educación técnica ni las pruebas de FARO, pero sí quisimos mantener la práctica supervisada porque ese vínculo del estudiante al final de la educación técnica con la empresa quisimos mantenerlo y es muy importante en este momento. Entonces, la práctica supervisada se hace con diferentes formatos que la Dirección de Educación Técnica está comunicando a partir del 13 de julio. También consulta, Ministra, Doña Beatriz Gómez cómo se va, y estas son preguntas más técnicas del mundo educativo pregunta, cómo se va a hacer la evaluación si cuando se empezó con la implementación de las guías se indicó que se recogían sólo cuando se volviera la presencialidad pero cada vez se va postergando más. Sí, lleva razón la colega docente. En este sentido, pensábamos en una presencialidad muy próxima no ha sido posible por el resguardo de la salud entonces, en este sentido, estamos girando lineamientos que los trabajos a partir de este segundo semestre que los docentes envían a los estudiantes es muy importante que los reporten elaborados para que el docente pueda ir haciendo estas valoraciones. Tiene este periodo de tiempo a partir del 13 de julio y a que culmine el curso lectivo el 23 de diciembre para poder ir haciendo todas esas valoraciones. Entonces, hoy los trabajos que los docentes envían a sus estudiantes cuentan para definir su condición, su promoción a final del año. Bueno, y eso es lo que reafirma, Ministra, la importancia que hoy tienen los docentes y la responsabilidad con la educación de las niñas y los niños. Y yo quiero, tal vez, hacer un paréntesis. Muchas personas, por ejemplo, han dicho que los docentes están en la casa de vacaciones. Tal vez si podemos profundizar en la importancia y la responsabilidad que hoy conservan los docentes en la educación de nuestra juventud y nuestra niñez y esa responsabilidad en tiempos de pandemia. ¿Cómo es ese día a día del docente? Eso es muy importante, señor Presidente. Realmente hay que hacer un reconocimiento de la labor que han hecho los docentes y ese esfuerzo por cambiar de paradigma. Realmente, el 10 de febrero era otra cosa, el servicio educativo hoy es diferente. Y ante esa situación extraordinaria, también respondieron de manera extraordinaria. En los datos que tenemos al día de hoy en el Ministerio de Educación Pública, 97% de los docentes están en la plataforma Teams, organizando su trabajo pedagógico, organizando sus reuniones con sus directores, con sus supervisores. 97% ¿cuántas personas son? Alrededor de, vamos a ver el dato, son más o menos 67 mil docentes que están... Tenemos 60... Hay 2 mil que todavía no están en la plataforma. Que no los hemos encontrado. Sí los encontramos porque tenemos el otro sistema, que es el sistema de control de seguimiento a nivel nacional, donde los directores nos están diciendo cómo se están comunicando. Ahí hay un porcentaje importante que tenemos que recuperar. Pero son 67 mil personas, maestras y maestros, que están en la plataforma, en la parte de capacitación, y en la parte de, pues, llevando adelante el seguimiento de sus estudiantes. Así es, y la organización de su trabajo. Y aquí tengo otra pregunta, pero antes de hacerla quisiera preguntar, Ministra, han cambiado muchas cosas en el MEP. Por ejemplo, los comedores se convirtieron más bien en... se reformularon para hacer paquetes y llevarlos a los hogares a los niños. Hemos visto muchos videos de niños y niñas que le agradecen al MEP, ese envío de los alimentos. Hemos visto cómo muchos se han movilizado para que la comunicación con los centros y con los educadores sea virtual. ¿Qué otras cosas han cambiado? Vemos que masivamente los educadores, tal vez antes no se hacía tanto, pero ahora están todos en un proceso de capacitación virtual. ¿Qué más ha cambiado en el MEP que la pandemia ha obligado a innovar y acelerar? Muy importante, señor presidente. Realmente ha sido un cambio significativo, por lo menos en todo el sector educativo. Hace tres meses no teníamos una plataforma donde los docentes estaban todos matriculados organizando su trabajo. También en esta plataforma hay más de 400 mil estudiantes que a través de la plataforma se comunican con sus estudiantes, bien lo decía usted. Y las juntas de educación y las juntas administrativas, imagínese que hemos tenido ya comunicación con las juntas de educación, más de 7 mil funcionarios de juntas de educación comunicándose a través de la virtualidad y eso nos agiliza. Si bien antes para poder nosotros comunicarnos con un funcionario de una junta teníamos que ir hasta el lugar de la junta a organizar la actividad, pero hoy hemos tenido esa oportunidad y esto también es una comunicación directa y transparente de los procesos que estamos llevando en el ministerio y a través de la junta. Usted sabe que las juntas de educación son un órgano muy importante en la comunidad, agilizan mucho en el centro educativo, son un órgano auxiliar del director o la directora. Ministra, consulta, y creo que es un tema que usted ha trabajado de cerca, también considerando la situación de la pandemia y yo le reconozco también los grandes esfuerzos que usted está haciendo en este campo. Consulta a don Jesús Garro, ¿qué se dice en relación con el recorte presupuestario de plazas vacantes según el nuevo presupuesto extraordinario? Y pregunta don Jesús, ¿no contradice esto a que se está haciendo nuevos nombramientos? Don Jesús, nosotros hemos hecho un ejercicio del recorte presupuestario muy riguroso, muy minucioso y con muchísima responsabilidad. El servicio esencial educativo permanece, el nombramiento de nuestros docentes permanece para llegar a ese servicio educativo, y así es que hemos sido muy cuidadosos, a pesar de que somos solidarios y conocemos la situación del país, que no es una situación fácil, es una situación muy compleja, y ante esto también hicimos ese ejercicio para poder ver cuáles aquellos recursos podíamos nosotros disponer y que no afectara lo esencial del servicio educativo. Y todavía estamos haciendo nombramientos de algunos docentes que nos han reportado a los directores a falta de ese servicio se hacen los nombramientos. Bueno, y yo decir que es importante todo lo que tiene que ver con la parte presupuestaria es por la situación en que vivimos. Hay una reducción de los ingresos por la caída en la economía, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, y tenemos que afrontarlo. Entonces, el gran esfuerzo que estamos haciendo es manteniendo la educación, manteniendo el servicio, manteniendo la alimentación, manteniendo los salarios de los docentes, pero recortando lo que podemos, porque si no, la situación se nos puede hacer económicamente inmanejable. Y es algo muy duro, pero es algo que estamos afrontando, cuidando la educación. Ciertamente responde a la situación que vivimos de una pandemia global, y en este caso que afecta a Costa Rica. Consulta Emi Fuentes, dice Doña Giselle, una pregunta, si en septiembre siguen en aumento los casos del COVID, igual darán inicio al curso lectivo? Bueno, eso es un tema que hemos venido valorando con el Ministerio de Salud. Nosotros no hemos tomado las decisiones solo, dependemos de la situación del contagio, dependemos de la condición de la pandemia, y por eso hacemos un llamado a todos los costarricenses para, como dice el Ministro de Salud, nos portemos bien, nos quedemos en casa, apliquemos los protocolos para que ojalá podamos tener esa presencialidad en los centros educativos lo más pronto posible. Consultan, Ministra, en relación con centros privados, y consultan, sí, Meli Flores, me gustaría entender si los centros educativos privados y semiprivados también tienen que cumplir la indicación de volver o no a clases físicas cuando la Ministra lo indique. Así es, la resolución que firmamos el Ministro de Salud y mi persona en su momento, donde hablamos de la no presencialidad, donde se indica la no presencialidad, esto comprende centros educativos privados y públicos. Hay una salvedad en los servicios de las guarderías de Lima, eso lo hemos venido manejando a través de un protocolo diferenciado, pero eso es una salvedad para las madres trabajadoras que no tienen que dejar a sus hijos, llevan a las guarderías de Lima, a sus niños de manera voluntaria y eso es diferente, pero con respecto al servicio educativo, tanto lo privado como lo público, tienen que atender la resolución emitida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública. Consulta Ríos Mendoza, buenas tardes, bendiciones. ¿Qué pasa con los alumnos que no han podido ingresar a TIMSS? Los dos míos de colegio no logramos abrir el correo del MEP. Bueno, que nos hagan ese reporte puntual en el Ministerio de Educación Pública para ver cuál es la situación. Se le creó a todos los estudiantes una cuenta de correo, más de mil cuentas de correo y algo habrá en la cuenta de correo para que no pueda ingresar, pero si son estudiantes de educación técnica, directamente en la dirección de educación técnica y que nos lo hagas llegar a través de algún formato al Ministerio de Educación para poderle ayudar. La dirección de informática y el centro de servicio del ICE ha estado resolviendo esas situaciones específicamente. En la página del MEP está el número de la central de la mesa de servicio del ICE donde le pueden ayudar con esta situación. Entonces podríamos orientar a Ríos Mendoza para que sus hijos y personas que tengan la misma situación con el TEAMS vayan a la página del MEP que entiendo es www.mep.go.cr Así es, señor presidente. Y ahí pueden ver el número de teléfono con el ICE para buscar resolver estos temas del TEAMS que es muy importante para tener la conexión para poder pues seguir en el proceso educativo. Tenemos por acá y esto lo quiero incorporar. Ah, bueno, me pasan, me soplan el número por acá. Es el 1116. El 1116. El número es el 1116. Muchas gracias. En el 1116 aquellas personas que no han podido acceder el TEAMS en el 1116 pueden hacerlo para los correos electrónicos o demás cosas que necesiten. Doña Flor Chávez Acuña dice Gracias, ministra. Usted ha hecho un gran trabajo, una gran labor en esta situación atípica. También Vivian Elena Arroyo dice que la ministra ha hecho un gran trabajo solventando dudas. Así que le agradecen a usted, ministra, como yo le agradezco su trabajo tesonero en esta situación tan atípica como lo decía Doña Flor. Doña Nena Blanco dice No olviden la educación de adultos. Ya que siempre, siempre se hace referencia a educación de niños y jóvenes. Es muy importante la observación de Doña Nena. ¿Cómo sigue la parte que tiene que ver con la educación de adultos? Bueno, seguimos con el servicio de la educación de jóvenes adultos. Lleva razón Doña Nena en ese sentido. Está haciendo todos los esfuerzos para ese servicio educativo. Pero hay una muy buena noticia. El Consejo Superior de Educación está revisando toda la oferta de jóvenes y adultos para hacer todos los cambios importantes, actualizar esta oferta de acorde a las necesidades de nuestros estudiantes jóvenes y adultos de hoy en día. Entonces, vamos a tener también otras posibilidades a través de este trabajo que se está haciendo en coordinación con el Consejo Superior de Educación. También, Ministra, hay consultas sobre las universidades que es parte de todo el proceso educativo. Por ejemplo, consultan qué pasa con las clases en las universidades privadas o, bueno, como ya hemos tenido información de las universidades públicas que se suspendieron y se hicieron virtuales los cursos lectivos. Pero, ¿cuál es la situación en universidades en cuanto a clases? Con respecto a las universidades privadas, ellos han participado tanto UNIRE y como otras representaciones de universidades privadas en nuestra mesa de trabajo en la estrategia de regresar. Se han elaborado los protocolos para el tema de la atención administrativa, pero a través del CONESUB y a través de las dos mismas representadas como UNIRE pueden tener ahí la información, pero siguen con la virtualidad. Hay universidades que han pedido una extensa al protocolo por ejemplo la UCIMED que está haciendo sus prácticas de laboratorio en la universidad porque es un requerimiento, eso se coordinó con el Ministerio de Salud y están avanzando y lo están haciendo bastante bien y a una supervisión de ese proceso, pero las universidades privadas tienen que adherirse a los protocolos que está estableciendo el Ministerio de Salud en la mesa de trabajo con el Ministerio de Educación. Consulta también Mónica Ulloda siempre en temas de universidades, ¿podría referirse al proceso de admisión de las universidades públicas? ¿Qué acuerdos ha logrado con el MEP, con las instituciones de educación superior? Sí, es una pregunta muy importante sobre todo para nuestra población que ya se egresa este año del servicio educativo. Hicimos una mesa de trabajo, una comisión de las universidades públicas junto con el Ministerio de Educación Pública, uno para configurar la nueva nota de presentación, la nota de presentación se toma como base los últimos promedios, ya sea el cuarto año en caso de los que están ahora en quinto o los de educación técnica los que están en quinto año, entonces esa es la base para la nota de presentación para la universidad y también los ajustes con respecto al proceso de admisión y a las pruebas, así es que esta comisión ha venido trabajando para hacer todo este proceso en conjunto el MEP con las universidades públicas. Otras consultas que tenemos y porque sé que son bastantes las que hay y queremos cubrir lo máximo que podamos, preguntan Marce Gómez, buenas tardes, ¿cómo se va a realizar las graduaciones a los estudiantes correspondientes a este año? Bueno, una pregunta que llega al corazón, yo sé que el tema de las graduaciones es un tema muy importante para los estudiantes y para las familias, en esto también tenemos que ser innovadores y respetar los protocolos de salud, vamos a ver de aquí a noviembre cómo estamos y con distanciamiento si es una forma u otras formas innovadoras de hacerlas, pero realmente por ahora no va a poder dar las graduaciones como las pensamos, estamos en una condición extraordinaria, así como hemos llamado a mantener la burbuja, así como hemos llamado a no hacer actividades masivas, pues estas generalmente son actividades masivas y no se podrán llevar a cabo como las teníamos ordinariamente organizadas. También, Ministra, consultan sobre la matrícula del próximo año, del 2021, dice Carla Quiroz, buenas tardes, me interesa saber cómo van a realizar las prematrículas para las clases del 2021, primeramente en materno, gracias. Sí, es que las matrículas de materno generalmente se hacen en agosto, en septiembre, lo que llamamos la prematrícula para hacer proyecciones para el año siguiente y tenemos que tomar las medidas necesarias con los protocolos, lo importante es que tenemos ya muchos procesos digitalizados, podemos ahí abrir diferentes formas para hacer esta matrícula para no exponer a los padres de familia, pero estaremos comunicando antes de estas fechas cuál va a ser la nueva forma y hacer también la flexibilidad que se requiera para poder tener nosotros la oportunidad de tener la matrícula, pero los padres de familia de hacerla. consulta y dice doña Gretel Solano y nos llama la atención, dice doña Gretel, no hablan claro con los estudiantes adultos, ¿qué pasa con los que matricularon y les tocaba hacer examen en octubre? Estos son los, es que hay diferencia, hay unos que son presenciales en educación de jóvenes y adultos que es lo que llamamos los proyectos, si es con respecto a los proyectos, la educación continúa, es un servicio educativo, si están hablando de bachillerato por madurez o las pruebas que hacemos a la población que se prepara en institutos o se prepara afuera y los llamamos a hacer pruebas que generalmente son los fines de semana, esas las que hablábamos que estaban programadas para agosto, se trasladan hasta nueva fecha. Consulta Cindy Morales, mi sobrina debe matemáticas en bachillerato, ¿qué va a pasar con este tipo de alumnos? ¿cuándo se van a hacer pruebas? Necesito que siga estudiando. Gracias. Sí, lleva razón, todo se ha rezagado en ese sentido, entiendo realmente la preocupación de la señora que hace la pregunta, pero también hay que, teníamos ya un calendario para estas pruebas, pero hay que posponerlas, ojalá sea a final de año que podamos hacerlas para promocionar todos los estudiantes que deben una o dos pruebas con respecto a bachillerato del 2019. Consulta Marjorie Altamirano Taylor, buenas tardes señores dirigentes de nuestro país, ¿es cierto que la ayuda alimentaria a las familias de nuestros estudiantes no se llevará a cabo después de las vacaciones? No, eso no es cierto. Nosotros tenemos un compromiso con el diario escolar, con el servicio de alimentación, es un compromiso que hemos asumido hasta el 23 de diciembre que está concluido el curso lectivo. Ya están programadas inclusive las fechas, hoy me llegó a mi correo para tranquilidad de la señora el protocolo de la nueva aplicación, acabamos de terminar la cuarta entrega de alimentos, ya tengo el protocolo para la quinta entrega de alimentos porque hemos ido mejorando señor presidente todos los protocolos, hemos cambiado y variado los alimentos, cuando ponemos carne, cuando ponemos atún para ir haciendo todo ese proceso también de equilibrio con las dietas de nuestros estudiantes. Ministra, también yo lo vivo como papá porque me toca que tenemos que ponernos de acuerdo en el hogar porque Gabriel pasa en casa con nosotros, hay veces que nosotros tenemos la posibilidad a veces de que está con Claudia, incluso a veces está conmigo, es difícil que no ha podido estar ni con mis papás ni con mi suegra por el tema de las burbujas y la pandemia y ha sido la verdad es que ha sido complicado de organizar y sé que eso es similar o más difícil en muchos casos para las personas que nos ven. ¿Cuál es su mensaje para la población? que son circunstancias a veces difíciles en las que buscamos soluciones pero no siempre tenemos la manera de resolverlo todo en ese sentido. Ni están tampoco todas las condiciones para este proceso, yo sé que ha sido un proceso muy complejo para todos a nivel personal y a nivel de nuestras familias, muchas veces los papás haciendo de docentes y en ese sentido pues no tienen esa formación ni yo estoy convencida que ni los papás quieren ser los docentes de sus hijos ni los hijos quieren que sus papás sean sus docentes, eso estoy convencidísima porque lo viví también en mi familia. Entonces en ese sentido un llamado a los padres de familia a seguir apoyando a sus hijos es muy pero muy importante esa conexión del estudiante, de su hijo, de su hija con el profesor, hacer todo ese llamado también a los estudiantes para que le respondan a sus profesores, a veces como hay algunos profesores medio perdidos, hay estudiantes también medio perdidos, entonces en ese sentido el cumplimiento, la responsabilidad son esfuerzos que hay que hacer para poder salir adelante de esta pandemia y que además puedan nivelarse todos esos aprendizajes que son necesarios para continuar en el servicio educativo, aprovechar todas esas oportunidades que les dan sus docentes, que les dan sus padres de familia para poder avanzar y pues los papás, la paciencia del mundo, buscar las mejores formas, eso sé que no es fácil, pero en ese sentido también no recargarse, ver cuáles tareas hacemos primero, cuáles hacemos segundo, ir apoyando a los estudiantes en ese proceso, yo he visto formas muy pero muy innovadoras de tanto los docentes como los estudiantes, mandan videos, diferentes formatos, mandan una hoja, hacen la tarea, le toman una foto, el docente la revisa, así es que todo eso es válido, señor presidente y la comunidad en general para que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos no pierdan el vínculo con la educación, perder ese vínculo sería muy muy lamentable, ¿por qué? porque es el espíritu, esas ganas de aprender que tenemos que mantener en la casa, en el servicio educativo y también nuestros docentes con sus estudiantes. Muchas gracias, ministra, además hemos dedicado este tiempo hoy a hablar de educación porque si hay dos pilares importantísimos en el desarrollo y bienestar de Costa Rica son la educación y son la salud, la salud hoy en la caja, el Ministerio de Salud nos está protegiendo frente a la pandemia y estamos dándole, haciéndole frente con valor, con todo lo que tenemos pero también la educación es uno de nuestros grandes pilares, se ha dicho que la educación ha sido también lo que ha permitido que Costa Rica fronte bien esto y en estos momentos de pandemia aunque no tenemos clases presenciales es muy importante que no nos desvinculemos de la educación si no hay clases presenciales es porque más de un millón de estudiantes van a las aulas y es la movilización más importante de todo el país por eso es que no estamos haciendo las clases presenciales pero eso no significa que se tenga que detener el proceso de educación y es una gran responsabilidad ahí el gobierno tiene que ser responsable pero también las madres, los padres, los encargados de sus hijos los muchachos y las muchachas tienen que hacerse responsables también cada niño y niña hacer sus responsabilidades los docentes tienen una gran responsabilidad maestras y maestros toda la sociedad tiene que apoyar porque la educación es uno de nuestros principales pilares y en este momento tenemos que ponerla en el centro de nuestro quehacer aunque sea de una forma diferente aunque sea de una forma virtual aunque sea con mucho apoyo de familiares o aunque sea de forma remota todos hemos cambiado la forma en que hacemos las cosas en los últimos cuatro meses antes las reuniones virtuales no eran tan normales hoy son el pan de cada día antes ponernos mascarilla era solo como para una situación muy excepcional hoy es nuestro día a día pero la educación debe seguir adelante así que ministra doña Giselle muchísimas gracias muchas gracias señor presidente por su tiempo por la atención y por ese espacio haciendo énfasis en que la educación es muy muy importante y continuar con ese vínculo así es la educación es importantísima para Costa Rica y a quienes nos han acompañado muchísimas gracias también muchísimas gracias por sus preguntas y por sus inquietudes y buenas tardes buenas tardes gracias Gracias.